Y envíame aquí, haz lo que quieras hacer conmigo Envíame a mí, que se haga tu voluntad aquí Y envíame a mí, dime dónde yo iré Y envíame a mí, dime dónde iré Let's put the music to the side and talk about the purpose And if it ain't reaching a man's life, it ain't worth it And if you ain't lifting his name, let it incur And if you ain't down with it, move, cause you just deserve it Yo me muevo en su voluntad, no si yo quiera Y yo voy donde él me mande, no importa donde sea Sigo pa' adelante, no importando lo que venga Y si Dios está conmigo, pues no hay nada que me detenga Haz lo que tú quieras hacer Haz lo que quieras hacer Siempre yo te seguiré Yo por siempre te seguiré Pase lo que pase, yo llegaré Cuando pase por las aguas, no me ahogaré Cuando pase por el fuego, no me quemaré Porque estás conmigo Y envíame aquí Haz lo que quieras hacer conmigo Envíame a mí Que se haga tu voluntad aquí Y envíame a mí Dime dónde yo iré Y envíame a mí Dime, 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 dime Dime dónde iré Predijamos la palabra donde nadie quiere ir Muchos quieren que yo falle pero no se va a cumplir Aquí se hace la misión que he puesto el king Donde sea o que sea siempre diré Me levanto enfocado en la meta Dale con todo y todas mis fuerzas Segurado por paso en mi camino Seguiré aunque yo no lo vea Paso por paso No existe fracaso No seguiré a él Aunque muchos lo sigan dudando Y envíame aquí Haz lo que quieras hacer conmigo Envíame a mí Que se haga tu voluntad aquí Y envíame a mí Dime dónde yo iré Y oí la voz del señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y a quién iré por nosotros? Entonces respondí Emekí Envíame a mí Yeah Vivid Music Dennis Guillén Johnny Rojo Yeah Que se haga tu voluntad aquí ¿ moż? No existe ¿Ya qué es eso? No existe ¿Ya qué es eso? Lo que sí